Lo hablamos siempre, es que vuelvas a la tele. Yo lo senté a Nacho en la mesa con ella y dije, dale, que vuelva. Por favor, Mirta, necesito ir a comer. ¿Volvés en septiembre, chiqui? No sé nada, pichona, no me dice nada. A él le gustan las sorpresas, viste, de pronto, bueno, tal fecha volvés, Agu. Pero a mí me gustaría que me dijera, mentalmente me voy preparándose. Pero mirá, esta semana hubo varias versiones, ¿no? En algún momento se decía, vos le mandaste un mensaje a Monti, creo que le dijiste que no lo tenías previsto por ahora volver. No, 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 es cierto, sí, 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 estaba previsto. Pero yo pensé que sí, que antes del fin de año voy a volver. Y en Telefe, porque también sonó estos últimos días. Yo también, porque de pronto Nacho me dice, bueno, estoy en tratativas contra el canal. Y al mes siguiente cambia, y otra vez. Va cambiando. Yo estoy sobre ascuas, y la gente que me pide cada vez que voy, que estoy saliendo mucho, y la gente, bueno, Mirta, volví, volví. Bueno, sí, voy a volver, pero no sé cuándo. Claro, no te dice nada, Nacho. No, porque digo, en las últimas horas... Está negociando, ayer hablé, hablé con él, están negociando. En cualquier momento, chiqui, va el libre de tu casa. Ahí va, se arregló, se arregló. Ahí va, ya va, ya va a ir a charlar con vos. No debe ser tan fácil tampoco. Los canales están pasando momentos bastante difíciles, así que no sé tampoco si se arregló. Yo creo que sí, mira, yo soy optimista. Yo pienso que ese año se produce. Mirta. ¡Vamos! Gracias.